¿Qué obole mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de R.Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca con lo que es el mercenario de Lancer Y si entraste a este video por el simple hecho de ver la miniatura o el título que decía que le han puesto una nueva arma a Lancer Pues bueno, la verdad es de que la curiosidad mató al gato chicos, y déjenme les comento que no, que no le han puesto una nueva arma a Lancer Sino simplemente que ahora ya todos los que ocupamos al mercenario de Lancer nos ponemos esta nueva arma, o bueno más bien lo que es esta arma de Dahlia Que le han hecho un bufeo, y a pesar de que no fue un bufeo de daño, simplemente lo único que le hicieron fue aumentarle el tamaño del cargador Se ha vuelto una de las mejores armas que podemos ocupar, por lo menos una opción más para poderle equipar a los demás mercenarios A pesar de que, pues bueno, es una de las mejores armas, no todos lo suelen ocupar, así de que pues bueno Espero que les guste lo que es esta partidita que no tiene comentarios, obviamente no está comentada sin mi aguardientosa voz chicos Y espero que la disfruten muchísimo, espero que pues bueno, les guste muchísimo este formato de gameplay sin comentarios Y pues bueno, espero que también me puedan apoyar con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo Así de que, los dejo con la partiduca chicos, espero que la disfruten, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit Y nos estamos viendo hasta la próxima Let's go team, muchísimas gracias por todo el apoyo cracks Eliminate the enemy to win Let's go I fell out Open for business Leave the lamp Enemies fired Hey, get up Let's go Let's go Let's go Let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!